Buenas noches amigos y amigas de YouTube a una nueva transmisión, a un nuevo video, a un nuevo encuentro de Fulfix y sus amigos. Aquí nos habla, obviamente, el anfitrión Fulfix, en compañía de mi amigo personal, Free Unlimited, también conocido como Gatienzo. Buenas noches Gatienzo. Muy buenas noches Fulfix, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pero desde adentro. Desde adentro, agotado. Agotado en sentido de un día largo. ¿Día largo? Una tarde más larga. ¿Dónde nos tiramos? ¿Dónde nos arrojamos? Donde tú quieras. ¿Pecado L? ¿Pecado L? Ok. O Pk2, si querés hacemos Pk2L o los edificios, como quieras. No. Vamos a la L. Ok. Yo tengo que ir a la L. A la L. ¿Qué dices Fulfix? ¿Llegamos o no llegamos? No, bueno. No abriré antes. No, no, no abrimos antes. Yo creo que fue una tirada del carajo. Vemos gente. Vemos un poco de gente, sí. Que va al casino. Un equipo. Un equipo. Va al casino. Y con Fulfix vamos al motel. Balas de cinco. Por las dudas. Ya tenemos una, acá. Ya estoy feliz. Acá hay un win. Estoy feliz. Estoy feliz. Están looteando como loco ahí del casino. Un M4, por lo menos. Esos van a salir enfierrados de ahí también. ¿De dónde? Del casino. Ah, sí. Mirá. Un chaleco del 2 acá. Acá hay una culata para vos. No la voy a agarrar porque tengo mochila del 1 nomás. Acá en el primer piso tenés cositas. Agarralas. Ah, no. Ya está. Bueno, agarrá el cielo de la punta. Andá, looteá vos la planta abajo. Mochila tenés. Del 1. Chaleco del 2. Chaleco del 2, sí. Casco del 1. De bosta estaba la culata. Perdí la culata. Bueno, está hasta acá, sí. ¿La la cruzaste? No. Acá. Acá la encontré. Ok. 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 ¿Tenés? salgamos de acá. Vamos a ver si hay autos allá donde están siempre o...? Hay una moto. ¿En donde siempre? Me parece que sí. ¿Hay moto? Sí, es una moto. Se están tirando con alguien, así que... ¿Para dónde vamos? Marcame algún lugarcillo. Lo que pasa es que o nos metemos en los leones... Vamos Impala. Vos marcame. El único problema me parece que vino por ahí el avión. Hago willy. No, no, no. Se están andando con todo... No sé si está bueno... Mirala, ¿qué hago? No, no, no. No, 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 no. No, no. Tienes todo grabado Ahí está la camioneta Esta no es luz, mira, es muerto No se va al lado, ¿no? Me corraqué Como te cubrí Te hice de escudo humano ¿Qué hace? ¡Saltemos! Le va en la cancheta Te pego la moto Tengo un kit ¿Tenés kit? No, tengo prendas Decime que tenés Todo grabado Correte de ahí Correte de ahí que te pueden tirar hacia abajo Creo que hay gente ¿Arriba? ¡Voltee! Sí, 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 sí ¿A los dos? No, uno, uno, uno Estoy abajo el otro No tengo nada, nada, nada de energía ¿Te curaste vos? Sí Pero no sé dónde está el otro Maldición Ahí le pegaron Ah, le había tumbado Le había tumbado ¿Viste? Para acá, para donde estoy yo Porque alguien Me había olvidado Uno que había tumbado antes A mí Otro lo remató Disparó Ah, no Dijo fuego amigo Me parece No hay más vendaje Hay armas acá ¿A dónde? Mira qué raro Acá arriba Ah, ¿sabes qué? Sí, lo había visto En una oportunidad Esos están con una mira loca ¿Qué hacemos? No podemos luchar a los que matamos Porque lo tiraron de lejos Viene, viene, viene Lo vi Lo doy, ¿eh? Asesinado Buena, el fuego de cobertura Agachate para luchar Tiene alguna mira, ¿algo? Uy, tiene un SKS Le agarro el SKS Y sí, por algún momento Te dejo las de Una por 4K Ese me sigue Esto me sigue Balas de Las verdecitas estarían buenas Sí, sí, te dejo un montón Todas Ahí lo veo en 10 Justo hacia abajo Chiquitita, chiquitita Ah, se está tirando con uno Que está en 30 Casi en la cima de una colina En una camioneta ¿Dónde estás vos? ¿Lo ves? ¿En 30 ves como una colinita? Los veo los dos Veo al team de la izquierda Que están en 10 Muy lejos Tipo, ¿ves la cola del avión? Mirá el trope, mirá el trope ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dirección? 2-15 Oh, no, estoy mirando para el otro lado Porque tenemos gente acá cerca Tenemos gente cerca No muy cerca, pero Voy a esperar Le pegué dos, boludo La concha De su madre Puta madre Le pegué dos corchazos hermosos ¿Sos vos que disparás? No, no, no Ahí vienen, ahí vienen Dirección Adelante mío Lo voy a dar, lo voy a dar Me retoqué, boludo Lo bajé Bien Me cargué al equipo, ¿eh? Machos, hija de mí Voy a lootear Cubrime Espérame, espérame, espérame No, a ese, ¿o qué? Uy, mira por cuatro Estamos dando, ¿eh? No tiene Yo ya ni sé dónde estaban los otros que matamos Tiene ni una bocacha, nada, boludo Bebidas, vendas Tiene un karg Pero no lo voy a agarrar Soy malísimo con el karg Sí, tiene que agarrar Porque no las puedo agarrar Vamos a ver este que tiene Te perdí, no salgas Vamos a ver este que está allá Vamos a ver un chaleco sano O hay un edificio acá que está adentro Veníte dónde estoy yo Y nos metemos en un edificio que está acá Va, no sé, ahora me da miedo que ya esté copado El edificio hay que estar en dos Y a uno, me parece Voy a cerrar, ¿eh? Estamos de afuera Tienes que entrar a ese edificio Vamos al edificio este es uno Vení, vení Ahora que puede haber gente adentro Ahí está sin lootear No puedo ver eso de ahí abajo Esperá porque ahora nos cierra mal y cagamos Voy a pisar Adentro, ven, ven Ay, me turdí yo mismo la concha de la lora Salí Salí de ahí Él tiró también Ok Me maté Me la bajó Me tiró con acá, nada Uy, abrió la puerta ¿Quién abrió? No, yo Apreté la F y abrió la puerta ¿Tenés para curarte? Sí, sí, sí Toma, te tiro un kit Yo tengo, yo tengo Tranquilo, tranquilo Pero kit médico que te va al 100 Ah, ok Y guarda que estás ahí, ¿eh? Sí Me quedé sin casco Con mucha de la gana Hay que salir de acá, che O estamos en zona acá Tiene casco este hijo de puta No, no estamos en zona por 15 centímetros Avisame cuando estés para salir, ¿eh? Estoy para salir Sí Vamos No tengo que romper Hacer vídeo Lo lamento Hay alguien acá Con sus ojos Para, para Está muy chiquito El círculo Estamos adentro acá, ¿no? Sí Sí Está muy bien Se miró para celeste Vos mirás para otro lado Ok Estoy haciendo vídeo de propósito Ya lo veo Para la tercera persona Ok Lo maté, boludo Con la granada Vos mirás Cinco Están todos acá, ¿eh? Porque Miedo que es el círculo Sí ¿Están tirando? A mí no Este lugar en el que estaba el chabón Era genial Uy, se está cerrando Te dispararon, ¿eh? No, amigo Me pegó la zona Ah ¿Está cerrando? Sí, está cerrando ¿Uno murió afuera de la zona? Quedan dos Están del otro lado de la pared, seguro O están acá arriba Una de dos Vía uno ¿Dónde? Buena, gatienzo Tres Uno solo queda, gato Auto, ¿eh? Full auto Voy a tirar granada Porque tiene que estar por acá Mirá, yo que maté Estaba en 260 Atrás de un... Tira una granada Algún cosa Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Y él me vio Me va a decir Me va a decir Me va a decir Me tiró, me tiró Están en la terraza En la terraza 235 Terraza 235 Claro, no la voy a dar Tirale un bombazo Por favor, por favor Que se muere Si no me liquida Guarda que te ve Está arriba Ahí lo vi Ahí se tiró al piso No me vengas a rescatar Sigue ahí arriba Sigue ahí arriba Ahí te tiró una De humo Guarda eso Ahí está Quería que yo no te vea También Perfecto Hoy te compartís en héroe Tomá 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 Vamos, carajos Vamos Amigos de YouTube Finalmente Una partida Grabada Y ganada Una partida Del carajo Tengo 5 kills Carajo Ah, bueno Muy bueno Una máquina de matar Buena partida Gatienzo Amigos de YouTube Si no se suscribieron Todavía Háganlo Esto es una cosa Inusual No es un video Que van a ver muy seguido En Furfix Pero los queremos mucho Gracias Nos vemos En el próximo video